Hace unos días os dábamos las gracias por haber llegado a los 100 millones de visualizaciones y os premiamos con un sorteo de dos equipaciones de Mammoth. También queremos dar las gracias a los más de 8.000 seguidores que os habéis apuntado al sorteo. Hemos seleccionado los dos ganadores con un programa de números aleatorios. Y como seguramente queréis saber quiénes han sido los agraciados, pues os lo vamos a decir con el número 1569 Orlando Lu y con el 6111 Omar Pantoja. Nos pondremos en contacto con vosotros a través del correo que nos dejasteis en el formulario. Enhorabuena y esperamos que nos mandéis una foto luciendo vuestra nueva equipación. Gracias a todos.